La gente me lo había pintado como que era muy a saco. Es un poco como una sensación de supermercado. Seguro que más de uno habréis vivido o escuchado situaciones parecidas. Nos hemos acostumbrado ya a ligar a través de una pantalla. Es como que al final tú estás hablando con un móvil, tú no estás hablando con una persona. El único vínculo que he tenido más estrecho ha sido relación de amistad. Los filtros, el catálogo de perfiles... Haces así y ya está. ¿Quién puede estar detrás de todas esas fotos? Está claro que las formas de relacionarnos se han transformado con estas aplicaciones, pero ¿a dónde nos lleva? ¿Contribuyen a expandir el amor líquido y la falta de compromiso? Escuchamos a los usuarios. Tenía la mente un poco sesgada con todo el tema este de que a ver si la gente iba muy desesperada y quería solo follar y tal y cual. Y realmente no me he encontrado con eso porque al final ha habido gente con la que he quedado, ahora son amigos míos y después, bueno, pues que mi pareja actualmente la conoce por ahí. Es verdad que hay personas con las que puedes mantener una conversación o que puedes encontrar gente afín, pero luego hay mucho personaje también. He visto que no es un sitio como para mí. O sea, quiero decir, sí que puedes encontrar a alguien, de hecho, evidentemente me pasó, con lo cual no lo puedo criticar. Es una sensación muy rara, muy mercantilista, de estar como viendo gente como constantemente. Llevo cinco años usándolas. Tengo una pareja estable que la conocí a través de este tipo de aplicaciones. Mi experiencia ha sido buena. Hay mucho estereotipo. Yo soy una persona no binaria, pero es verdad que a ojos de la sociedad, con esa superficialidad que identifica este tipo de aplicaciones, la gente me suele ver como hombre. Lo mejor es la oportunidad de conocer más gente. El problema es, yo creo, para mí es un poco todo lo demás. Empezar a hablar con alguien que no conoces, pero al que se supone que le interesas, porque si no, no hubieses tenido match. Y ya tienes como esa presión de, a esta persona le interesa, en teoría. Ya es empezar como con un, como con algo encima, como una presión. Se crea un personaje ficticio y real, y cuando tú conoces a esa persona personalmente, no es lo que tú te has creído, pensado. Tengo anécdotas que había mentido en las fotos, y luego dos, que se había retrasado una hora. Y luego tengo anécdotas de encontrar una persona con mucha afinidad, y realmente tenía un problema, estaba enganchada a la red social. O sea, conocí a una persona, lo dejaba, conocí a una persona, lo dejaba. Yo pienso que sí que puede crear adicción. De hecho, en cierta manera, yo lo he podido sentir así. El querer quedar con gente, y hay más, en plan rollo, y esto qué va a pasar, y esto tal. Y además, también es como que eso valida un montón, porque si tú de repente ves que la gente, que tú le gustas a la gente, y ves los numeritos, ves los likes, ves el match, ves todo eso, dices, joder. Yo me siento bien cuando me dan match. Me siento fatal cuando de repente me meto un día, media hora, y no tengo ni un solo match. Es como que me molesta. Porque es como, ¿por qué no? O sea, ¿qué tengo yo para que no me hagan match? He recibido muchísimo ghosting. Esta inmediatez que te dan este tipo de aplicaciones, también hace un poco que, si esa persona no cumple tus expectativas, fuera. Y si encima no la has conocido en persona, tampoco tienes que dar explicaciones de nada. Que luego me siento mal, porque me pongo a pensar en, a mí me jode cuando me lo hacen a mí, pero no puedo, es como que no puedes no hacerlo, porque te sale solo. Es muy habitual. Y lo he hecho. No sé cómo catalogarlo, sinceramente. No sé si es bueno o es malo. Igual que me lo han podido hacer a mí, seguramente yo lo habré hecho y no me habré dado cuenta de que lo estaba haciendo. Pero cuando tienes simplemente una pantalla, es más fácil que la gente como que se desvincule. Yo, la primera vez, me enganché muy rápido de una persona que apenas conocía. Y después sufrí un poco de refuerzo intermitente de esta persona. Es como que de repente me hablaba y de repente ya se iba, y después volvía, y después tal. Es inevitable sentirse reemplazable, pero igual que con los que tú estás hablando. A lo mejor te gusta una persona y estás hablando a gusto con ella, pero sabes que puede estar hablando con otras cuantas de otra aplicación, con otras cuantas en Instagram. Realmente no creo que lo hagan a malas. La gente puede tener sus problemas, la gente se agobia, son tipos complicados en las redes sociales. Realmente yo pienso que todos nos hemos podido sentir como un catálogo. Al final tú estás viendo a una persona y si no te gusta lo pasas, y ya estás como si estás con una revista, pues no te gustan los productos, pues hacer así, pasas a lo siguiente y ya está. Y es súper sencillo porque eso lo tienes que hacer así, y ya la persona ya no te vuelve a aparecer. Básicamente es eso, es estar como haciendo así con el dedo, para un lado o para el otro, hablando a lo mejor con seis personas a la vez, y si no te contesta alguien, pues dices, bueno, si es que tengo 500 más con los que puedo hablar. Nos acabamos convirtiendo en productos nosotros también, las personas. Yo creo que estamos metidos en una falta de tiempo real, que al final es muy fácil coger una red social y tirar de fotos. Al final igual tienes dos o tres personas o cuatro que estás interactuando con ellas, entonces no sabes si vas a quedar o no. Yo como mucho he estado con cinco o seis máximo. Creo que más que el problema de la simple red social, sea más la fuerza de voluntad que tenga uno. Si yo tengo la suficiente fuerza de voluntad para decir, oye, lo que estoy viendo son siempre imágenes digitales, pero detrás de eso hay una persona que tiene sus experiencias, su forma de ser, de la misma manera que soy yo. No quiero que me traten como una simple foto. Cuando te ves en una situación como esta, empiezas a pensar en qué tengo que vender de mí misma para que alguien me quiera comprar. Y eso a mí me ha supuesto muchísimos complejos que yo antes no tenía con respecto a mi físico. ¿Qué fotos tengo que poner? ¿Tengo que poner alguna foto que muestre de cuerpo entero? ¿Que muestre que estoy gorda? O sea, ¿tengo que poner mi peso en la biografía, a mi altura? ¿No debería ser así de artificial el cómo te vendes? Siempre he pensado que el amor líquido ya suena como peyorativo hacia sí mismo. Yo no me siento partidario de ese amor líquido, pero sí entiendo que haya personas que lo puedan llevar de una manera respetuosa. Tú una conversación que tienes de dos palabras, hey, qué tal, no sé qué, qué estudias, ya está. Después de repente no te enganchas a esa persona, igual no te atrae lo suficiente y dices, pues ya está, una más. Y va al cajón ahí y ya está. O sea, es muy fácil desvincularse emocionalmente de una persona que solo conoces por una foto. Hay como volatilidad en todo esto, como que las relaciones no se forjan en la gran mayoría. Es como que sentimos las cosas de manera muy inmediata, tenemos la respuesta de manera inmediata, entonces al final llega un momento en el que ya es como se te ha agotado la pila. Quedamos, empiezas y a las dos semanas te aburres y fin. Y como en realidad no tenéis ni amigos en común ni ningún tipo de relación fuera de la aplicación, pues se termina ya otra cosa. No sé si tiene que verla. Yo creo que la aplicación no tiene nada que ver. Al final es cuando tú conoces a la persona. Yo creo que es el momento en el que vivimos en la sociedad. Hablas con, en este caso con mi hijo, que tiene 22 años, o hablas con gente mayor que también está metida en redes sociales y yo creo que es generalizado. Sí creo que es como un comportamiento más o menos de tendencia. Como el no comprometerse a nada, sí de no tampoco como de, no sé si pasotismo, pero sí de no querer establecer lazos fuertes con la gente. La famosa frase de vamos a ir viendo. Sociólogos e investigadores advierten de que los vínculos humanos son nuestra única tabla de salvación. Dicen que tenemos pendiente una revolución amorosa porque ni el amor romántico ni el amor líquido parecen encajar con el tiempo en el que vivimos. Lo ven incluso como un reto, encontrar nuevas formas de amar basadas en el respeto mutuo sin tener que renunciar a la autonomía emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!